Me pregunto que esta era puesto, aunque esa vez no lo merezco. Tú me creías que a veces te pichabas y ahora tú no respondes ni un texto. Vi la foto que subiste, le di like, no sé si lo viste. Perdón el último día que en casa subiste, sería que convertiste. Mi mano más bonito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así, porque no quiero ir más sola. Mi mano más bonito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así, porque no quiero ir más sola. Tú a mí me curas, a la otra estoy alérgico, vivo en los clés, pero ya nació en México. Demonía que quiere dejarme para México, estoy enfermo de amante de un pelo paramédico, Tú eres mi polvo favorito, se absorbe un dedito. A mí me está en peso que la llave era delito. Yo bajé el papel bonito, siempre que yo hago esto exquisito. Mami, yo te doy like y te lo pongo lojito. Y te contesto de una y te voy a dejar un visto a mí. Me dañaste la mente con el sofá de un gistro. Y no sé si yo te perdí, yo sé que bebé. Tú eres mi polvo favorito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así, no quiero ir más sola. Mi mano más bonito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. Yo quiero caminar así, no quiero ir más sola. Déjame, 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 en la calentura no me la aguante. Te arreglando con Jesús, porque me metes solo tú y tú. Mi bellaquita y tu bellaquito, sabe que cuando me tomo no me quito. Y espera por mí, toda la noche lo repito. Dale pa' acá, no te quiero delito. Cuando nos matamos, da los tiempos que bellaqueamos. Porque siempre que peleamos, en la cama se arreglamos todos. Tú eres mi polvo favorito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así, no quiero ir más sola. Tú eres mi polvo favorito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así, no quiero ir más sola. N.A.C.K. Niki, 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 Nika. Sky, don't feel the vibe. Frank Power, baby. Otra vez. DJ, si vamos a... ¿Qué más dan ese? Dímelo, guayo.